Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de ayer salió a través de las redes sociales y yo sí estoy súper triste porque Cecilia Galea me tiene vetado, su abogado me tiene vetado, estoy bien sacado de onda. Pero bueno, tenemos en la línea telefónica a David Cohen. David Cohen es el abogado de Sebastián Rulli, para que nos diga por qué perdió tan estrepitosamente como Cecilia Galea y su abogado lo han dicho y si ya le compraron la camioneta a Cecilia. Abogado Cohen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ¿ya le compraron la camioneta a la señora Galea, no? No, eso es totalmente falso. Lo que pasa es que hay una extraña confusión en el abogado de la señora Galea, ¿no? Que según he escuchado, él dijo que el asunto se ha permitido. Y me parece muy extraño porque, bueno, son pasantes del segundo semestre de derechos, ¿sabes? En contra de la sentencia que dictó la sala procedemos juicio de amparo directo. Ajá. Entonces, pues me llama la atención que piense que el asunto ya terminó. De hecho, nosotros tenemos 15 días hábiles para promover un juicio de amparo con tres sentencias. Y te lo digo así de directo y de claro. Estoy 100% seguro que nos va a reconger ese amparo. Yo no sé qué haya pasado en esta sala del tribunal, pero lo que sí te puedo comentar es que inclusive una magistrada de las tres votó en contra del proyecto que emitió la magistrada ponente e inclusive emitió una sentencia aparte diciendo que Sebastián tenía que ganar el asunto. Eso es muy poco común que pase. Y pasó por una cuestión muy clara. La sala se apartó totalmente de lo que había pasado en primera instancia. Los peritos de las partes reñieron sus dictámenes y se determinó que la firma del endoso en la factura sí corresponde a la señora Galeano. La sala simplemente dijo que no se podía determinar si la firma era o no era porque obraba en una copia simple. Siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, mediante jurisprudencia que es obligatoria, que aunque la firma obra en una copia simple sí se puede determinar a quién pertenece. Entonces la sentencia de la sala pues simplemente violó flagrantemente la jurisprudencia de la Corte y precisamente por esto te comento con tanta seguridad que vamos a ganar este juicio de amparo. Vale la pena mencionar que la sentencia de primera instancia fue de más de 60 hojas y estuvo totalmente detallada, exhaustiva, muy bien dictada y la sentencia de la sala solamente son tres hojas de razonamiento. Es más, todavía el voto particular de la magistrada que votó en contra del proyecto es más largo que el de la propia sala. No sé qué haya ocurrido en esa sala y honestamente prefiero no acusar a nadie pero sí es bastante extraño. Entonces estamos seguros que ese asunto se va a resolver en favor de Sebastián tal como estaba resuelto en primera instancia. Licenciado David Cohen, lo saludo a María Luisa Valdés Doria. Yo le quiero preguntar qué fue lo que le dijo a usted o así que a su cliente Sebastián Rulli porque el día de ayer pues este comunicado que hace Cecilia Galeano ya es con una seguridad tremenda y que lo manda a todos los medios de comunicación. Bueno, bueno, bueno. ¿No se escuchó? Oye, David, yo creo que ya recuperamos comunicación, ¿no? Le preguntaba yo, soy María Luisa Valdés Doria, que qué le dijo su cliente Sebastián Rulli al enterarse de este comunicado que Cecilia Galeano mandó a todos los medios de comunicación ya asegurándolo que ella había ganado y que ya quería la camioneta. No, hay que estar claros en algo, Sebastián y yo tenemos ya tiempo de conocernos y de estar trabajando juntos en cuestiones legales y bueno, pues él sabe perfectamente el tipo de abogado que yo soy y cuando yo le digo que estoy 100% seguro que voy a ganar un asunto es porque lo voy a ganar y las veces que se lo he dicho pues se lo he cumplido. Y este es un asunto más en el que le estoy diciendo eso. Licenciado David Cohen, lo saludé Ivonne Chávez. Nada más una pregunta. Tienen ustedes, según esta resolución del tribunal, cinco días hábiles para entregar la camioneta, pero les dan, en 15 días ustedes pueden tener el amparo mientras que va a pasar porque son más días los del amparo. ¿Tienen que entregar la camioneta o no? ¿Qué pasa? ¿Qué procede? Claro, por eso yo le comentaba que me parece muy extraño que el abogado de la señora Galeano haya hecho esta declaración. La sentencia que dicta la sala del tribunal no queda firme, sino hasta que se vence el término de 15 días para promover el juicio de amparo directo. Este juicio de amparo, el término se nos dice el día 9 de septiembre y lo vamos a promover, por supuesto. Y es muy claro que no vamos a devolver a esta camioneta en el término que establece la sentencia. Máximo, y como le estoy diciendo, el tribunal colegiado analizará la sentencia de la sala que verdaderamente es un sur jurídico y nos va a conseguir amparo, solo que esto va a pasar entre diciembre y enero próximo. O sea, a donde voy es que el asunto está muy lejos de terminar. No entiendo por qué la señora Galeano piensa que ya ganó. Tal vez está mal asesorada o su abogado no haya cursado la materia de amparo, no lo sé. Abogado Cohen, te mando un abrazo, David. Gracias, gusto saludarte. Muy bien, hasta luego. Abogado fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.